Buenas de nuevo, aquí estamos en un nuevo review de mods de Minecraft 1.8 y en el día de hoy os voy a enseñar tres nuevos mods que me han parecido muy interesantes, la verdad es que hacía ya tiempo en el último review pero no están saliendo muchos mods interesantes, así que he tenido que esperar un poquito a que salga algo. El primero que os haría comentar es uno llamado Jackamos Foundry, que de hecho ya tenemos dos mods de este buen hombre, tenemos este de la red y tenemos el de las plantas de puntos de experiencia y este, Jackamos Foundry, como indica su nombre, lo que os permite crear es una fundición que tenemos por aquí en el inventario. Un momento, el aquí, aquí no, perdón, aquí es más fácil. ¿Qué os permite hacer este Foundry? Os permite, es una especie de mesa de scrafteo, pero como es una fundición lo que hace es fundir los elementos, por poner ejemplo, fácil, un hacha de hierro, ponemos carbón, se activa y os devolverá hierro. En la descripción del mod aconseja no poner, como en el, mira aquí os devuelve tres de hierro, ocurre una cosa muy curiosa y por eso tenía aquí esta hacha de madera, que es que si la de construís, no sé si es un fallo del mod o qué, pero veréis que lo que os da, lo lógico aquí sería que se quemara, pero os da nueve lingotes de hierro, ya digo que no sé si es un fallo, en la descripción del mod pone que experimentéis con cosas combustibles, dice que tengáis cuidado con poner aquí cosas que puedan arder, no vaya a ser que arda la fundición, veis que hace, en realidad hace más llamas que en un caso normal, veis, oh, está haciendo cristal. Bueno, os dice que experimentéis, os recomiendo también que hagáis vuestras pruebas, pero principalmente su uso más sencillo, es curioso, me ha sacado cristal de esto de aquí, que por cierto es de un mod que os voy a enseñar ahora, hay cosas que no permite fundir, bueno, es cuestión de experimentar, esto es de un mod nuevo, que también os comentaré ahora, como decía, y ha funcionado sin petar, o sea que parece que es bastante robusto, y yo lo usaría básicamente para lo lógico, para sacar el hierro de aquí, o si tenéis un elemento de oro lo ponéis y os devuelve oro, si ponéis cosas de diamante también, por eso tengo diamante aquí en el inventario, bueno, esto es otro ítem más para tener, de hecho yo creo que junto con los que vamos describiendo, acabaremos teniendo una buena conexión, y no está, no está de más. Vamos ya al siguiente mod, el siguiente mod que os quería aumentar es este que, de hecho os decía ahora, que tenía en el inventario, cabinets reload, armarios reloaded, actualizados, esto viene en un mod que por lo visto estará para la versión 1.7, pues se llama así, y os permite hacer armarios como este, pero estos armarios, la verdad es que me han gustado bastante, veis, tienen nueve slots, para poner cosas, podéis poner aquí, esto aquí, perfecto, pero que permite hacer, de entrada, bueno, os voy a enseñar como queda, porque queda muy chulo, me encanta, eh, la estética esta aquí, veis, que es una pasada, pero que os permite hacer, os permite poner skin, o sea, os permite decorar el armario, vale, en cualquiera de los lados, delante, detrás, todas, la puerta, y podéis escoger cualquier skin de los mods que tengáis instalados, o sea, es, esto me parece brutal, porque os permite hacer algo como lo que tengo hecho yo aquí, que es, tengo un armario, que he decorado, completamente, como si fuera un bloque de arena, podéis ocultar por completo, vuestros armarios, y solo vosotros sabréis que están ahí, esto viene de venta en single player, no tiene mucha lógica, pero en un servidor donde haya más gente, es una pasada, además, en settings, o sea, los armarios estos son privados vuestros, solo os podéis salir vosotros, podéis quitarle esto, ¿no?, o esto, por ejemplo, hacerlo público o privado, o sea, permite mucha configuración, permite configurar para qué lado queréis que salgan las puertas, bueno, es una pasada, y además, os permite hacer acciones, eh, en el, en la descripción del mod, solo pone este ejemplo, ¿vale?, en el, en el primer slot, nos deja poner lo mismo en todos sitios, es decir, si yo lo intento poner aquí, ¿veis?, no me deja, en el primer slot puedo poner una mesa de crafteo, entonces, este armario también sirve de mesa de crafteo, vengo aquí, y tengo una mesa de crafteo, y el, el slot de la, del, en la antorcha está en el segundo slot, lo que hace es que este armario se ilumina, o sea, si yo ahora, lo pongo en la noche, ¿veis?, toda esta zona está iluminada, así, ahora le quito la antorcha, esto es una pasada, aquí también, como el del, el creador del mod, también se ha querido hacer el misterioso, como en el caso del Jack Omos Foundry, y, y no ha dado más detalles, simplemente, que experimentes, pues nada, a experimentar, toca, este, este es bastante, bastante chulo también, ¿eh?, y el último con el que voy a acabar, es un mod, que también es una pasada, porque el mod se llama Ultimate Unicorn, y, ¿qué agrega este mod?, agrega cosas como esta, un unicornio, ¡uy!, ¡ostras!, se ha metido en el portal, se ha metido en el portal, y ha sacado al cerdito este, joder, ahora estoy flipando, ¿eh?, bueno, que me despisto, puedes crear unicornios, o sea, encontrar unicornios, estos animales están, luego, por ahí disponibles, hay Pegasos, como este, y hay otras dos criaturas, lo que pasa es que este, bueno, este lo puedo crear aquí, este es el, se llama Destrier, y básicamente es un caballo gigantesco, toma ya, y por donde pasa, destruye la hierba, por donde pasa no vuelva a crecer la hierba, todos estos son domesticables, es igual que un caballo normal, y se le puede poner, eh, cuidado, ¿veis?, se ha movido, y, y el otro que se puede crear, no lo tengo aquí, espera un momento, es el Nightmare, o sea que este no lo voy a crear aquí, porque tiene una particularidad, vamos a ir a, al desierto, vamos a invocar al Nightmare, es una especie de Pegaso, con las almas más cortas, pero que tiene fuego, como podéis ver, va quemando todo a su paso, y, como os digo, son domesticables, y además, se puede montar, este ya lo tengo domesticado, a ver un momento, si puedo, vale, perfecto, eh, lo podéis poner a montura, le podéis poner a armadura, y que más le podéis poner, le podéis poner una especie de casco, vale, que es, este, hay dos tipos de casco, este que pone Slotted, que os permite colocar, una de estas varitas, mágicas, que también vienen con el mod, vale, el de llamar al rayo, el Dropsys, este os enseñaré lo que es, y el Fireball, o el que no es Slotted, que es normal, Iron Horse Helm, vale, normal y corriente, eh, también hay otro elemento, que no tengo muy claro que es, que es el que se puede poner aquí, en este, en este Slot, mod, a ver si lo encuentro, es que este no, no, no he acabado de ver muy claro, son estas cosas de aquí, wingtips, yo creo que es para, es un morral, yo diría que es, un morral, es, es lo que se pone a los caballos para que coman, oh, que chulo es esto, esto también debe ser de este mod, pues esto no estaba en la descripción, por eso me, ahora me queda un poco sorprendido, vale, esto es un morral para que coman, este por lo que parece, es para que puedan comer indefinidamente, y otra cosa que hay son las herraduras, esto de aquí, esta por ejemplo, las hay, horseshoes, a ver si las vamos a poner, vamos a ver, bueno, se puede volar, eh, con el, se pueden configurar las teclas, pero se puede volar con el Pegaso, y, por ejemplo, con las herraduras de hielo, veis lo que estoy haciendo, congela el agua a su paso, o sea, que en la práctica podríais caminar por el hielo, power, o sea, esto le da más fuerza al ataque, estas me parece que no hacían nada en especial, bueno, esto ya investigadlo un poco vosotros, pero se ve claro, ¿no? son una especie de supercaballos, podríamos decir, que permiten hacer más cosas, y entonces lo que os decía, en el casco este, que permite colocar este, el aeroslotted, puedes colocarle un, uno de estos, un call of, o sea, un, una varita, vamos, no me salía, entonces, ¿qué podemos hacer con la varita? a ver un momento, vamos a poner, uno de estos, veis que ahora aparecía aquí un nuevo, un nuevo slot, el ataque normal es con la F, porque en Viste, pero con el este, bueno, ahora, ahora me está dejando mal, porque esto en teoría tenía que hacer el ataque, esto lo probé con el del lightning, y funcionó de maravilla, ¿eh? Bueno, ahora no sé por qué no está funcionando, pero no hay problema, vamos a probarlo en persona, que también es más divertido, vamos a probarlo con este que me está lagueando el Minecraft, vamos a invocar el rayo, botón derecho, que se me queda clavado, estoy viendo que laguea un poco, esto, bueno, me está pasando ahora porque estoy grabando, pero antes no me pasaba, ¿veis? madre mía, espera, un momento, podéis invocar tantos rayos como queráis, el bastón se desgasta, ahora no, porque estoy bien creativo, pero no, pero el bastón se desgasta, tenemos el de las bolas de fuego, espérate a ver si me puedo mover, madre mía, bola de fuego, este es lo mismo, podéis tirar tantas bolas como queráis, además rebotan en el suelo, es una cosa muy curiosa, mira, es genial, y, bueno, madre mía, ahora le está pegando ahí un lagazo, y este de los dropsis os lo voy a enseñar invocando a un esqueleto, porque es con el que se ve mejor cómo funciona, a ver un momento, esqueleto, y antes de que se muera, sirve para, para hacer que una criatura o un jugador suelte lo que tiene en las manos, o sea, bastante práctico para cosas como esta, o alguien que viene con una espada, bueno, no sufras más, no sufra más, ya te curo yo el sufrimiento, ¿qué más? ¿qué más tenía este? bueno, pues tiene cosas como, vale, estos que lo han agregado, es la actualización, vale, es que lo he leído antes de pasada, es la actualización, es una lanza, para usar en combates, y, yo creo que ya está, sí, el emblema este ya está, vale, 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 me dejaba una cosa, me dejaba una cosa, podéis cruzar, o sea, es posible cruzar, a, los caballos de este, o sea, los cuatro que os he comentado, el unicornio, el pegaso, el nightmare y el dropsy, este, gigante, eh, se pueden cruzar entre ellos, el destrier, perdona, se pueden cruzar entre ellos, entonces la criatura resultante, puede ser una mezcla, vamos a pillar el DNA tester este, puede ser una mezcla, un momento, que no era así, bueno, esto la verdad es que lo estoy probando ahora, la teoría dice, que este objeto, es el que utilizáis, para ver la calidad del ADN, bueno, lo mismo es que ahora no funciona, porque estoy bien creativo, voy a hacer una prueba rápida, survival, no parece que, bueno, no voy a dejar, no voy a enrollarme más, porque esto no lo he probado mucho, aunque, ya os digo, como dice que se pueden cruzar entre ellos, no importa que lo hagáis vosotros, podéis tener más de un animal de estos, en un granero, y, o sea, en un granero, joder, en un corral, y, se cruzarán entre ellos, con lo cual, acabaréis teniendo, pues quizá, un, un destrier, con alas, por decir algo, eso podría ser bastante chulo, ya os digo, que los animales, estos, los cuatro, aparecen por el mundo, y se domestican con manzanas, aunque en el mod pone, que se domestican mejor, con manzanas doradas, cosa que, bueno, no hacía falta que dijera, les parece lógico, pero, son bastante caras, así que nada, lo voy a dejar aquí, espero que os haya gustado, me voy a subir en el unicornio, para despedirme, a ver, espero que os haya gustado, y, nos vemos, en el próximo review, hasta la próxima,